Yo, dímelo Omi, ya lo llamo, que estoy ocupado yo No, no, pero estoy ocupado, ya lo vuelvo a llamar, ya lo voy a llamar Vaya, dale, dale, flow, flow Yo Dame un ratito, ya te voy a llamar, porque estoy ocupado Pero me estás llamando vos, cabrón Ya te llamo, ya te llamo Ahora resulta, oigan a este Ya te llamo, loco, dale, dale Perro, ya te llamo, que estoy ocupado ahorita Ya te llamo, estoy ocupado, esperame, ya te llamo ¿Qué putas? Estoy ocupado, ya te llamo, hombre Espérame la verga, pues, no me das Perro, ya te voy a llamar, que estoy ocupado, ya te llamo, esperame, ya te llamo Pero vos me llamaste, güey, ya te llamo, que estoy ocupado Espérate, espérate, espérate Ya voy, ya voy Después lo pones, después Perro, ya te llamo, que estoy ocupado, espérame, ya te llamo Dale, dale, dale Dale, 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 ya te llamo Espérame Dímelo, joven Eh, flaquito, espérame, ya te llamo, que estoy ocupado ahorita, loco Dale, pues, dale Vaya, dale, dale, macizo Ve, puta, espérame, ya te llamo, perro, que estoy ocupado ahorita Me estás haciendo el TikTok, babado Ya, ya te llamo Jajajaja 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 Y se lo pones Si, no, ahí Dímelo, joven Pero, espérame, ya te llamo, perro, que estoy ocupado, espérame ¿Cómo? Ya te llamo, que estoy ocupado, espérame ¿Cómo es ese pedo, papá? Ya te llamo, perro Es porque no quiero No, qué pedo, mamá, ya me llamo Jajajaja Espérame, ya te llamo No, 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 ahí no ¿Qué pasa? No, ahí no Espera, homi, ya lo voy a llamar, pero estoy ocupado, espérame Dale, dale Vaya, dale, pón Cuidado Sí, ahí ponelo Perro, espérame Ya te llamo, que estoy ocupado, ya te llamo Espérate, maje, estoy ocupado, ya te llamo Espérate Ya te llamo, ya te llamo, que estoy ocupado, loco Espérame Dale, pae Dale, dale Espérate, ya te llamo, ya te llamo, que estoy ocupado, dice Ya te llamo, ya te llamo Dale, dale Esperate, ya te llamo, ya te llamo Que ahorita soy ocupado, ¿viste? Dale, dale, ya te llamo ¿Qué onda, mamá? Ya te voy a llamar, ahorita soy ocupado, ya te llamo Dale, dale, ya te llamo Dale, dale, ya te llamo Dale, pija, mano No lo pongas ahí Esperame, ya te llamo, que estoy ocupado Ya te llamo, ya te llamo, estoy ocupado No te escucho ni, pija Ya te llamo, que estoy ocupado, hombre, ya te vuelvo a llamar Esperame Esperame, voy a poner el audífono Esperate, perra Si hay algo que quiero, eres tú Perdón Vamos, maricón Ok, ya te llamo, esperate, que estoy ocupado Ya te llamo otra vez Ah, busca quien te pise, barrio Yo hasta me estacioné para ¿Qué quieres? Te llamo rápido Ya grabaste, oigo, puta